Buenas a todos, mi nombre es Pablo de www.pablileser.com y hemos preparado junto con Ilerna este taller sobre presencia digital que lo hemos dividido en cinco módulos para que tengáis un poco la idea cuando salgáis al mercado laboral qué cosas tenéis que tener en cuenta para ser más interesantes a nivel de conseguir trabajo en una empresa o para incluso sacar vuestro propio proyecto qué cosas tenéis que hacer a nivel digital para que vuestro currículum, para vuestra presencia sea más interesante para tanto empresas como para clientes y bueno, primero en este primer módulo realmente lo que queríamos hacer era una introducción y creo que la mejor forma de empezar es directamente centrándonos por qué debo tener una presencia digital siendo estudiante aquí os pongo unos cuantos datos, están sacados del análisis que hizo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el año pasado, son los últimos datos que tenemos y fijaros, estudiantes de FP superior en el curso 2016-2017, que son los datos que hasta ahora podemos consultar había 380.575 personas esto es un 7,5 más respecto al año anterior en estos datos realmente no estamos contando los alumnos universitarios que depende del módulo que estéis haciendo pues puede que compitáis también con ellos y tampoco están contando escuelas privadas o sea, solo esto es públicas y algunas concertadas y es que todos estos van a ser vuestra competencia el día de mañana y no solo eso, sino que además vais a entrar en competencia también con la gente que ya estamos metidos la idea es, con lo que quiero que os queréis es que tenemos que diferenciarnos hay muchísima gente que tiene un perfil parecido al tuyo y lo que necesitas es encontrar la manera de demostrar que o tú sabes más o tú tienes más potencial de aprender más en el caso de entrar como becario en una empresa ¿Qué nos ofrece una presencia en la red? Pues bueno, aquí cada uno tiene sus cosillas la más obvia es el aprendizaje cuando tú escribes en internet o cuando tú haces vídeos o cuando en general generas contenido primero tienes que aprender tienes que entender también lo que vas a explicar como para poder explicarlo correctamente entonces te va a servir como un extra a la formación reglada que es la que estáis haciendo ahora mismo en eLearn conseguir clientes o trabajo esto es obvio o sea, el día de mañana para entrar en una empresa vais a tener que presentar un currículum pero lo que realmente os va a dar el trabajo no es el currículum sino que la persona de recursos humanos que vaya a revisarlo cuando os busque cuando busque información sobre vosotros lo que encuentre sea algo que les interesa esto es lo que realmente os va a ofrecer poder hacer una entrevista o una serie de entrevistas y conseguir el trabajo el currículum es algo ya que es necesario presentar pero no es lo que te da el trabajo demostrar lo que sabemos pues por el mismo razón que acabamos de hablar tienes que cuando tú escribes sobre algo tienes que primero interiorizarlo y demostrar que lo sabemos y esto nos viene muy bien tanto para conseguir clientes porque estás enseñando te estás enseñando tu expertise como para conseguir un trabajo das a conocer bueno aquí cada uno elige las opciones ¿no? realmente todo es la diferenciación que es justo lo que os acabo de decir que necesitáis necesitáis diferenciaros teniendo una presencia digital lo vais a conseguir además con la ventaja de que la mayoría de la gente que que está en el mercado laboral no tiene una presencia digital o sea que ya os diferenciéis de muchísimos que no han hecho los deberes sin presencia online eres un vagabundo digital esta es una frase que me gusta poner siempre en las charlas porque realmente simplifica muy bien la realidad del mercado ¿no? igual que cuando tú tienes por ejemplo una tienda física tú tienes un lugar al que al que ir tienes un escaparate que está mostrando los productos o los servicios que ofreces en el mundo digital lo necesitas y bueno creo que la mayoría de los que estáis ahí sois de la generación millenial como yo o de la generación Z ¿no? ¿cuándo es la última vez que habéis ido por la calle y habéis ido mirando los escaparates? normalmente cuando buscamos algo ya lo buscamos con el móvil cogemos Google Maps y vemos a ver dónde está algo pues ahí es donde tenéis que estar o sea cuando una empresa os vaya a buscar tenéis que aparecer donde va donde va a buscar esa empresa no tener no sé solamente un currículo ni ir entregándolo en en las oficinas igual que en el caso anterior con presencia online de diferencias del resto porque vuelvo a repetirlo de los que estáis viendo esto imaginaros que a lo mejor en la clase por así decirlo de e-learning en el módulo que en el grupo con el que habéis coincidido imaginaros que hay 60 personas de esas 60 os puedo asegurar que a lo mejor solo 5 me vais a hacer caso pues esos 5 vais a conseguir trabajo mucho más fácil que los otros si por ejemplo estáis estudiando como como fue mi caso que estudié un FP superior de informática de los que coincidí en 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 la clase realmente fui yo solo el que tenía una presencia digital y y eso me abrió muchísimas puertas los demás pues los he seguido por Facebook y tal y veo que algunos han acabado trabajando relacionado con informática pero otros no y fijaros que estamos hablando de de un FP precisamente que es de los que más posibilidades de de salir al mercado laboral tiene pues los otros pues no sé tenerlo en cuenta mi caso no bueno Pablo Iglesias nació como un diario personal os acordáis eso que os acabo de poner de que cada uno lo hace por por sus propias razones yo una de ellas era porque tengo muy mala memoria y realmente lo que quería era tener un lugar en el que yo consultar cuando quería saber que había opinado sobre un tema de tecnología ver 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 que había pensado en ese momento porque mi memoria es muy mala y fue fue la opción que tuve si a lo mejor esto lo hubiera hecho hace 20 años pues en vez de tener una página web un blog pues si no hubiera escrito un diario en papel y lo hubiera solo consultado yo ¿no? es una es una excusa para seguir aprendiendo realmente yo escribo bastante no os voy a decir que hagáis lo mismo que yo pero para escribir primero tienes que informarte y eso hace que al día me tenga que leer cerca de 400 por lo menos unos 400 títulos de artículos ¿no? de noticias de ahí a lo mejor enteras las que me interesan leo solo las que me interesan a lo mejor solo son 20 y de ahí voy cogiendo ideas esto es un trabajo que hace que estés continuamente actualizado y en su momento yo empecé como diseñador luego ya tiré a la parte de desarrollo y ahora estoy más en consultoría pero en su momento la página la primera versión de la página era un porfolio de trabajos que estaba haciendo en ese momento en la universidad y poco a poco fue evolucionando hasta lo que es hoy en día Pablo de Lesias llevo ya casi 7 años siempre digo lo de molestando en la red porque escribo bastante y bueno gracias a a este proyecto he conseguido varios hitos en mi vida uno de ellos fue entrar en el programa Talentum de Telefónica cuando cogían solo me parece que eran a 12 personas 12 jóvenes emprendedores en España otro fue también entrar en Images de Telefónica una vez que hice el programa Talentum me salió la oportunidad de trabajar en Telefónica Telefónica realmente me pagaba pero yo trabajaba en Mochila en un proyecto que ya se terminó que era 5 for Soys un sistema operativo y también fui seleccionado para representar a España en la primera misión tecnológica Silicon Valley creo que hasta ahora han hecho solo dos y bueno pues de todos los jóvenes españoles eligieron a 15 y entre ellos estuve yo estos son solo algunos casos realmente me sigue entrando un montón de trabajo por allí el blog a día de hoy es mi segunda fuente de clientes esto es una cosa muy importante la primera afortunadamente es la recomendación de gente que ya conoce como trabajo pero la segunda que yo diría que a lo mejor es un 30% es la página web o sea que realmente esto es un buen escaparate para ofrecer tus servicios cuenta con una comunidad muy activa eso tengo mucha suerte también es verdad que me lo he currado durante mucho tiempo pero bueno hay mucha gente alrededor que está interesada incluso que me dona para que siga manteniendo el proyecto y eso produce ingresos mensuales pasivos yo os digo que la gran mayoría de los ingresos que recibo ahora son de donaciones pero bueno también tengo algo de artículos patrocinados que al mes siempre sale alguno y algo de publicidad que lo puse no hace mucho y lo tengo ahí un poco bueno es algo anecdótico sabéis que el mundo de la publicidad online a no ser que tengas millones de visitas no te da para vivir pero bueno ya es una fuente de ingresos extra que tengo ahí simplemente por hacer algo que me motiva ¿no? y no soy el único aquí os quería poner dos ejemplos de personas que han hackeado la tecnología para su propio beneficio y uno de ellos era este es un chico que tiene un blog en el que comentaba su sueño era trabajar en Reddit en un foro que hay muy conocido del mundo anglosajón y ¿cómo lo hizo? pues lo que lo que utilizó fue la herramienta de la herramienta publicitaria de Facebook que te permite segmentar por audiencias ¿no? entonces él lo que hizo fue crear campañas publicitarias con su currículum que iban enfocadas en vez de a mucha gente iban enfocadas a un perfil específico que era el CEO como si fuera el presidente ejecutivo de la compañía de Reddit pues ¿qué hizo con esto? se saltó todos los intermediarios realmente este CEO cuando se conectaba a Facebook a ver las fotos de gatitos y a hablar con su familia y conocidos empezó a llegarle publicidad de un tío que quería contactar con él que consiguió que le llamara que que contactaran una cita y al final acabó trabajando es un ejemplo de aprovechar la tecnología para demostrar que que tú eres diferente a los demás que tú de verdad quieres estar en esa compañía este es un caso más reciente Seed and Folly es un juego indie de los muchos que salen del tipo Castlevania los que jugáis a videojuegos sabéis ya a lo que me refiero es una tipología de juego y me gustó porque hace un tiempo publicaron en bueno en un blog el cómo fracasaron y cómo fracasaron en ventas teniendo un juego que era bastante decente o sea a nivel gráfico está muy bien es un Castlevania típico o sea el producto en sí es bueno pero vendieron apenas creo que habían sido como 100 copias solo y fue precisamente por no tener presencia digital hicieron un buen trabajo hicieron un buen producto pero no le dedicaron nada de tiempo a tener presencia digital entonces cuando lo sacaron al mercado en este caso lo sacaron por Steam por la plataforma de Steam nadie los conocía y por tanto apenas vendieron esto es lo que tenemos que evitar o sea ahora que estáis estudiando es cuando tenéis que empezar a hacer vuestro vuestro proyecto de presencia digital porque así cuando vayáis a encontrar trabajo lo vais a tener mucho más fácil uno de los problemas más habituales que me encuentro es sobre todo de eso de compañeros que me dicen joder pues me he quedado sin trabajo tengo que ponerme ahora con LinkedIn con la plataforma esta profesional a generar contenido a tener un perfil más activo y yo siempre le digo lo mismo es incorrecto o sea cuando tenías que haber hecho esto es mientras tenías trabajo en el momento en que te quedas sin trabajo lo vas a tener mucho más complicado lo tienes que hacer porque ya no te queda otra pero empezar ahora que es cuando de verdad podéis así que nada ¿de qué lado quieres estar? ¿quieres ser esa persona que va a verlas venir? o sea tú vas a estar echando currículos y a ver si te cogen o quieres ser alguien al que le van a llamar porque les interesa su currículo ¿no? en próximos módulos pues bueno seguimos ya entrando en detalle esto era una pequeña introducción así que nada cualquier duda ya sabéis me podéis preguntar y nos vemos en la próxima saludos saludos